de las oficinas. Ingresando a un hueco a través de una perforación, intentaron robar el banco agrario de turbo. Los empleados del banco se sorprendieron al ver que una pared de las oficinas tenía una perforación. Según el reporte, los delincuentes lograron ingresar, pero no abrir la caja fuerte. A través de cámaras de seguridad, las autoridades trataron de identificar a los autores de este intento de hurto. Gracias.